¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Esta vez tenemos que ir al partido del Atlas contra el Olimpia. Señores, el Atlas contra el Olimpia. Son dos equipos realmente ahorita fuertes. El bicampeón de México, hace no mucho el Atlas, tiene un gran plantel, ¿no? Quiñones, Julio Furch, De Márquez, Aldo Rocha, Osiel Herrera, Huevo Lozano, Hueso Reyes, Santa María, tiene un equipo, ¿no? Camilo Vargas, un equipo muy fuerte, la verdad. Pero el problema es la afición. También el Olimpia, ¿no? Toro Benguche, Moya, Jerry Bengston. Tienen un equipo importante, pero el problema es la afición. También obviamente Kevin López, el ex Motagua. Es un partido de alto riesgo. El Atlas contra Olimpia, esa es la pregunta del millón. Hace no mucho, hace algunos meses, nos vimos cuenta cómo fue el partido de la Olimpia contra el municipal. Donde hubo problemas en Ciudad de Guatemala, desafortunadamente hubo personas que fallecieron, y uno, la verdad, le quedó un mal sabor de boca. Ni hablar de lo de Atlas con Querétaro. Hace también algunos meses, hace un año. El fútbol mexicano se paralizó. El fútbol mundial se paralizó. Algo que uno no quiere ver en el fútbol jamás. Pero tampoco podemos ignorar, tampoco podemos hacer vista gorda de lo que sucede. Y es que este partido representa alto riesgo. La barra del Atlas. La afición del Atlas es muy, pero muy fiel. Podemos decir una de las que más se apoya en México. Junto a la de Monterrey, Tigres, Pumas, América. Atlas son las aficiones que, de una u otra forma, siempre están arriba. Ni hablar de la Olimpia. ¿Cuántas veces hemos escuchado de las problemáticas que existen en Honduras? Con el tema de la violencia de las barras. Obviamente, repito, no queremos hacer alusión y queremos decir que esto va a suceder. Pero es una realidad que no podemos ignorar. El fútbol de nuestros países, el fútbol de Latinoamérica, desafortunadamente está muy mezcluido en el tema de barras, de barristas. Y es una cosa que no queremos que suceda. Nosotros queremos que reine el fútbol. Queremos que haya goles, que haya alegrías catrachas o alegrías paisas. Pero sobre todo, que no impere eso, la violencia. Repito, son cosas que, de antemano, todo el mundo hemos escuchado, hemos habido hablar de lo que es la grandeza de la Olimpia. Y la Olimpia no necesita, pues, de personas violentas. La Olimpia es, de por sí, muy grande. Es el equipo más grande de Honduras. Es el equipo más grande ahorita de Centroamérica. No es el Zapriza. No es Municipal. No es Comunicaciones. No es el Ajolense. Es la Olimpia. Hoy por hoy es la Olimpia. Es el equipo más grande de Centroamérica. Y se va a enfrentar al bicampeón Atlas, que hace no mucho, repito, fue bicampeón en México. Con árbitros o sin árbitros, como ustedes quieran decirle. Pero el nombre Atlas pesa. Fútbol mexicano, repito, es un fútbol también lleno de muchas problemáticas. No podemos decir que es muy diferente al tema de Centroamérica. Hay violencia, hay, repito, pues, cada domingo vemos cosas que nos arrepentimos, que esto, que lo otro, que golpes. Nuestros futboles, tanto mexicanos como catrachos, sabemos que no somos perfectos. Sabemos que hay muchas imperfecciones. Sabemos que, repito, que desafortunadamente reina el caos muchas veces en las canchas de México o de Honduras. Y ojalá que no suceda esto. Repito, las dos barras, la del Olimpia, la ultrafieria, el Atlas, son muy, pero muy cuidadosas, fuertes, apoyen. Y no queremos que exista eso en el fútbol. No queremos que nuestros equipos y esta Leconcav League se llenen de algo que nos queremos arrepentir. Los del Atlas son muy fieles. Los del Olimpia también son muy fieles. Esas aficiones van y apoyan incondicionalmente a donde quiera que se paran esos equipos. Yo lo he visto en primera persona aquí, el partido contra Comunicaciones contra Olimpia aquí en New Jersey. La gente estuvo apoyando fielmente al Olimpia. El Atlas igual. Tuve la oportunidad de ir a un América Atlas allá en México en el Estadio Azteca. Y la gente del Atlas nunca se cayó. La gente del Atlas siempre, pero siempre estuvo apoyando. Lo he visto en primera persona. He estado yo con las dos aficiones. Y son muy, muy fuertes. Apoyan mucho, muy pasionales. Yo no quiero decir violentos porque a mí nunca me han violentado. A mí nunca me han tratado mal las aficiones. Lo único que les puedo decir es que son muy pasionales. Y con uno es pasional, uno a veces se le van las cabras. Pero está bien, es entendible. Pero repito, esperemos que en esta Conga Champions no haya violencia. Que no reine los abruptos. Que no haya ningún tipo de acto de vandalismo, de caos. Que simplemente reine el fútbol. Si gana el Olimpia, felicidades. Tengo hermanos olimpiistas aquí en el canal. El EPC, muchos hermanos que el tío Steven Andino, que paz descanse su alma. Pero bueno, hay muchos hermanos que son olimpistas. Y queremos que haya que reine el fútbol, que impere el fútbol. Lo que queremos es goles, que todo el mundo la pase bien, la pase bomba. Y será lo que será, ¿no? Si gana Olimpia bien, si gana el Atlas, pues es lo más lógico que gane el Atlas. Repito, es un partido de algo riesgo. Y no podemos hacer la vista gorda, hacer que no vemos. No, si vemos y esperemos, repito, de todo corazón, que reine el fútbol. Y que gane el mejor. Hermanos, dejen su like, suscríbanse. Un saludo.